El día de hoy tenemos, vamos a hacer, vamos a resolver una operación básica, bien, vamos a trabajar una operación básica, ya habíamos visto adición y sustracción, bien, ya habíamos visto adición y sustracción. Lo que vamos a ver hoy día, por ejemplo, cuántos de ustedes de repente habrán visto, a ver, papá o mamá le dice, a ver, anda, cómprame 3 kilos de arroz, ¿no? O le dicen, cómprame 5 gaseosas. Entonces yo, en vez de sumar el valor de la gaseosa, digamos que esté 6 soles, 6 más 6 más 6, lo que yo hago es utilizar una operación así rápido, 5 por 6, 30. Bien, chicos, lo que vamos a ver hoy día y el cual, nuestro propósito de clase es aplicar las propiedades de la multiplicación mediante estrategias y procedimientos de cálculo mental, bien, chicos, cálculo mental para descomponer de forma aditiva y multiplicativa y de esa manera también multiplicar números por otros números de 2 y 3 cifras. Y también eso me va a permitir resolver problemas el día de hoy. Bien, bien, chicos, entonces, hoy día vamos a ver lo que se llama multiplicación en los números naturales. Como les dije, ya en semana anterior habíamos visto adición, sustracción, hoy día vamos a ver multiplicación. Bien, chicos, observen estas cajitas. Estas cajitas, en cada una de esas cajas hay cebollas. Ahora que está de moda el comer cebolla porque nos previene contra el coronavirus, ¿bien? Entonces, acá tengo cajas de cebolla y en cada caja hay 80 unidades. Entonces, lógicamente, nosotros, para saber cuántas cebollas hay en total, tendríamos que haber hecho esto, ¿no? Tendríamos que haber hecho eso, sumar, ¿no? Sumar y si sumamos, me da 80, 80 más 80, 660, 240, ¿no es cierto? 320. Pero eso sería utilizando la suma, la adición. Pero nosotros vamos a emplear, para eso tenemos esta operación, acá tengo cuatro veces, ¿no es cierto? cuatro veces, cuatro cajas. Y en vez de sumar, yo lo que voy a hacer es multiplicar esas cuatro cajas por 80 cebollas, o 80 unidades que hay en cada caja. 4 por 80 sería igual 320. Bien, entonces, la multiplicación es una suma abreviada. En vez de estar sumando, yo lo que hago ahora es multiplicar. Bien, vamos a aprovechar para ver cuáles son los términos o elementos de la multiplicación. Bien, términos o elementos de la multiplicación. Bien, entonces vamos a ver cuáles son esos términos o elementos de la multiplicación. Bien, como le vuelvo a repetir, yo tengo acá, digamos, un número 7 y acá un número 12. Voy a multiplicar y eso me va a salir 84. Bien, chicos, 7 por 12, 84. Voy a hacer un stock acá. Bueno, el día de ayer, yo les envié a todos, ¿no es cierto? El llaverito de la multiplicación para que ustedes practiquen la multiplicación, ¿no? Ese llaverito está en la tabla de multiplicar hasta el 12. Bien, chicos, entonces a ustedes se les pidió que lo recortaran, lo pegaran en una cartulina y para que me tengan a la mano ese llaverito que les permita practicar las tablas. Bien, chicos, bien. Por eso esa era la intención del llaverito. Muy bien, chicos, entonces tenemos 7 por 12 igual a 84. Bien, a este número 7 tiene un nombre. Ese nombre a ese se le conoce con el nombre de multiplicando, multiplicando, multiplicando. ¿Ya, chicos? El otro numerito se le conoce con el nombre de multiplicador, multiplicador, multiplicador. Ya, chicos, entonces tengo el primer término multiplicando, el segundo multiplicador. Y el resultado, y el resultado, ¿bien? Y el resultado de este producto, de estas dos, del multiplicando por el multiplicador, se va a llamar, ¿bien? Se va a llamar, este de acá se va a llamar producto. ¿Bien, chicos? ¿Bien, chicos? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la multiplicación? Multiplicando, multiplicador y producto. ¿Bien? Multiplicando por multiplicador igual al producto. Bien, esos serían los términos de la multiplicación. Multiplicando, multiplicador y producto. Bien, chicos, muchas veces vamos a encontrar que su representación es por, ¿no? Por. Bien, vamos a poner acá algo muy importante, chicos. Vamos a poner un ojito. Ojo, porque muchas veces van a encontrar. Bien, vamos a poner un ojito. Bien, ojo. Ojo. A ver, chicos, observen. Muchas veces, claro, yo conozco, por ejemplo, 5 por 9, lo coloco así. Pero muchas veces van a encontrar otra manera de expresarlo, con un puntito. ¿Bien? O muchas veces van a encontrar de esta manera. Eso también significa multiplicación, 5 por 9. O muchas veces lo van a encontrar el 5 acá afuera, y el 9 así. Todos ellos significa multiplicar. ¿Bien, chicos? Todos estos, utilizando el símbolo por, el puntito, o entre paréntesis, o de esta manera. Todos ellos significa 5 por 9. ¿Ya? Ya sabemos que ustedes ya han practicado la tabla, 5 por 9 es 45. Bien, chicos. Esa es la manera, ojo, de que algunas veces vamos a encontrar la multiplicación. ¿Bien? Bien, chicos. Ahora sí, vamos a ir a las propiedades de la multiplicación. Bien, ya sabemos entonces que los términos de una multiplicación se llaman multiplicando, multiplicador, y el resultado, el producto. ¿Bien? Listo. Vamos a ver ahora propiedades, propiedades de la multiplicación. Propiedades. Vamos a ver cuáles son esas propiedades de la multiplicación. ¿Listo? Por ejemplo, las propiedades de la multiplicación van a ser las siguientes. Chicos, ¿recuerdan que hicimos adición y tenía sus propiedades? Algunas de ellas las vamos a volver a ver acá. Bien, primera propiedad. Propiedad de clausura. Clausura o cerradura. ¿Qué significa esa propiedad, chicos? Clausura, cerradura. Significa que si yo multiplico un número, ¿no? Por otro número natural. Este es un número natural, chicos. Este es otro número natural. El resultado, que es 56, es otro número natuural. Por eso es que se llama de cerradura. Si yo multiplico dos números naturales, el resultado es otro número natuural. Bien, chicos. Entonces, este es un número natural. Ya sabemos que N significa número natural. Este N significa número natural. Y el resultado es otro número natuural. Chicos, recuerden. La propiedad de clausura me dice que si yo multiplico dos números naturales, el resultado debe ser otro número natuural. Vamos a la segunda propiedad. Esta propiedad la deben haber escuchado bastante. Porque también le hemos prohibido ver en la adición. La propiedad conmutativa. Con-mu-tativa. ¿Qué me dice la propiedad conmutativa? Chicos, conmutar significa esto. Miren, chicos. Conmutar significa esto. Observan. Intercambiarlos. Conmutar significa intercambiar. ¿Qué quiere decir entonces la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa es conocida por el siguiente dicho. El orden de los factores. Es decir, el orden como multiplico los factores no altera el producto. A ver, chicos. Antes de pasar a eso. Yo les dije que este se llama multiplicando multiplicador. Pero también se le conoce como factores. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 6 por 12. Eso va a ser igual. Lo voy a conmutar. Lo voy a intercambiar. Es lo mismo que decir 12 por 6. Eso es lo que se llama el orden de los factores. Es el orden de los factores. ¿Ya? Estos son los factores 6 y 12. No altera el producto. No. A ver. Vamos a un rato a cambiar este plumón. No. Altera el producto. ¿Listo? Entonces, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, yo puedo decir... Para mí es lo mismo que decir 9 por 6 que 6 por 9. Para mí es lo mismo decir 15 por 20 que 20 por 15. Para mí es lo mismo decir 18 por 7 que 7 por 18. A eso se le llama propiedad conmutativa. ¿Bien? El orden de los factores no altera el producto. Muy bien. Tenemos entonces dos propiedades. Clausura conmutativa. Vamos a una tercera propiedad. ¿Ya? La tercera propiedad me indica lo siguiente. A esta propiedad se le conoce como propiedad asociativa. Asociar. Agrupar. Vamos a asociar. Vamos... Miren, yo tengo acá tres plumones. ¿No? Yo tengo tres plumones. Yo quiero poner por un lado el rojo con el negro y a otro lado el azul. Pero también podría poner el negro por un lado. ¿No? El negro por un lado y el rojo con azul por otro lado. Estoy asociando. Estoy agrupando. A eso se llama la propiedad asociativa. En la propiedad asociativa yo puedo tener lo siguiente, chicos. Observen. Puedo colocar... A ver, puedo colocar cinco por nueve por ocho. De esta manera. Pero también yo lo podría agrupar de la siguiente manera. Primero cinco por nueve. Y luego multiplicar todo por ocho. A eso se le llama propiedad asociativa. Yo puedo agrupar. Yo puedo agrupar, asociar como yo crea conveniente. Como a mí me parezca, puedo asociar como yo crea conveniente. ¿Bien, chicos? Entonces, la propiedad asociativa me dice que yo puedo agrupar como crea conveniente. Puedo multiplicar cinco por nueve por ocho. Vamos a ver que nos va a salir igual. Miren, chicos. Nueve por ocho. Nueve por ocho es setenta y dos. Sería por cinco. ¿Bien? Acá cinco por nueve es cuarenta y cinco por ocho. ¿Bien? Vamos a multiplicar cinco por setenta y dos. Cinco por dos, diez lleva uno, trescientos sesenta. Ocho por cinco, cuarenta lleva cuatro. Ocho por cuatro, treinta y dos. Y cuatro, trescientos setenta. ¿Bien? Me da el mismo resultado. Me da el mismo resultado. Es decir, no va a cambiar. De acuerdo a como yo lo agrupe. De acuerdo a como yo lo asocie. Por eso que se llama asociativa. ¿Bien, chicos? Vamos a la siguiente propiedad. Ya tenemos tres. Clausura. Conmutativa. ¿No? Y ahora asociativa. ¿Bien? Asociativa. Vamos a poner la propiedad número cuatro. La propiedad número cuatro. Se llama del elemento neutro. Elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro en la multiplicación? Chicos, recuerdan que en la suma, en la adición, el elemento neutro era cero. Cinco más cero, cinco. Veinte más cero, veinte. Ciento setenta y tres más cero, ciento setenta y tres. Ese era el elemento neutro en la adición. Pero en la multiplicación, el elemento neutro va a ser el uno. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo acá, dos, quince por uno, eso me va a dar quince. Porque cinco, uno, es el elemento neutro. O también podría poner uno por quince. Eso es lo mismo que decir quince. Entonces, es como un espejo. ¿No? En un espejo yo me veo, soy yo mismo. Entonces, en la multiplicación, ese espejo es el uno. Entonces, cuando yo digo quince por uno, es quince. O uno por quince, es quince. Ese es el elemento neutro. Uno por veinticuatro, veinticuatro. Treinta y ocho por uno, treinta y ocho. Mil doscientos treinta por uno, mil doscientos treinta. Ese es el elemento neutro, el uno. Vamos a ver ahora una cinca propiedad que se llama... Ay, este es como el monstruo, ¿no? Este es el monstruo. Que se absorbe a todos. Este elemento se llama elemento absorbente. Absorbente. ¿Qué significa que es el elemento absorbente? Que se va a absorber a todos. Y el elemento absorbente, es decir, voy a multiplicar un número de tal manera que ese número lo va a absorber a todos los números que existan en este mundo. Y ese elemento absorbente es el cero. A ver, veamos. Veamos. Veamos, chicos. El elemento absorbente. Si yo digo nueve por cero, este es el elemento absorbente. Nueve por cero será cero. Si yo digo cero por nueve, igualito. Ese elemento absorbente es cero. ¿Bien? Entonces, cualquier número multiplicado por cero va a ser cero, porque ese es el elemento absorbente, el que se lo lleva a todos los números. ¿Bien? Entonces ya tenemos cinco propiedades. Elemento... A ver, vamos a recordar hasta acá. Propiedad clausura o cerradura. Propiedad, propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad del elemento neutro y la última propiedad del elemento absorbente. Pero hay otra propiedad que me va a unir las dos operaciones, multiplicación y adición. Esa propiedad, chicos, esa propiedad se llama propiedad distributiva. Vamos a ver, esa propiedad, como todas las anteriores, son muy importantes para su desarrollo, hijos. Para su desarrollo de su... Digamos, de sus habilidades que tengan para multiplicar. ¿Bien? Si yo me sé todas estas propiedades, no voy a tener problemas luego, cuando pase a quinto, a sexto, a secundaria. Porque domino estas propiedades, que van a ser muy importantes. ¿Bien? Entonces nos vamos a la sexta y última propiedad. ¿Bien? Sexta y última propiedad que se llama propiedad distributiva. 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 Ustedes llevan comunicación. ¿De dónde viene la palabra distributiva? De distribuir. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a colocar acá el 4 y lo vamos a multiplicar por 7 más 6. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? Miren. Acá está la multiplicación y acá está la adición. ¿Bien? Acá está la multiplicación y acá está la adición. ¿Por qué se llama distributiva? Ah, profesor. Usted me ha dicho que se llama distributiva. Bien. Este 4 que está acá afuera del paréntesis. Miren, chicos. Observen. Observen. Este 4 que está acá afuera, ¿no es cierto? Del paréntesis. Lo voy a distribuir. Primero el 4 con el 7. Entonces yo voy a multiplicar 4 por 7. 4 por 7. ¿Bien? Lo estoy distribuyendo primero el 4 con el 7. 4 por 7. Luego voy a colocar este signo que es de la suma. Más. Y luego voy a distribuir el otro. ¿Bien, chicos? 4 por 6. Más 4 por 6. ¿Bien, chicos? Más 4 por 6. Entonces, a esto se le llama la propiedad distributiva. ¿Bien? De la multiplicación con la adición. ¿Bien? Multiplicación con adición. También se puede hacer con la sustracción. Con la resta, chicos. También se puede hacer con la resta. Luego le voy a dar un ejemplo. Miren, chicos. Entonces, vamos a ver si es verdad esto. Profesor, ¿será verdad eso? A ver, vamos a ver si es verdad. Acá 7 más 6 es 13. Acá tendría 4 por 13. ¿No es cierto? Acá yo tengo 4 por 7. Si veo mi tablita, 4 por 7 es 28. Más, si veo también mi tablita del 4, 4 por 6 es 24. A ver, 4 por 13. Vamos a multiplicar. 4 por 3, 12. Llevo 1. 4 por 1, 4. Más 1, 52. A ver, vamos a sumar estos dos. 8 más 4, 12. Llevo 1. 2 más 2, 4. Más 1, 52. ¿Vieron, chicos? Entonces, la propiedad distributiva es una propiedad que me permite distribuir, este, multiplicando con lo que está dentro del paréntesis. 4 por 7 más 4 por 6. ¿Listo? Esa es la propiedad. Ojo, 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 esta propiedad también se puede trabajar con, con la resta. A ver, vamos a ver. Vamos a multiplicar 6 por 7 menos 3. 6 por 7 y 6 por 3. Entonces, yo pongo acá 6 por 7. Y luego pongo menos, es porque es menos, 6 por 3. ¿Listo? ¿Bien? Entonces, vamos a ver que esto de acá es igual. A ver, chicos, primero acá. 7 menos 3 es 4. Y me quedaría 6 por 4. Acá, 6 por 7. Si ustedes tienen su tablita, si ustedes ven su llaverito. 6 por 7 es 42. Menos 6 por 3 es 18. La tabla del 6. Bien. 6 por 4 es 24. Vamos a ver si es igual a lo que sale acá. A ver, si yo resto 42 menos 18. Yo le presto, me quedo 3. Tengo 12 menos 8, 4. Y 3 menos 1, 2. Esto también me sale 24. Como ustedes ven, la propiedad distributiva también se cumple para la sustracción. Lo puedo distribuir. Bien, chicos. Muy bien. Ustedes pueden ver entonces que tenemos 6 propiedades. Propiedad de clausura. Propiedad de conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Propiedad asociativa. Yo puedo agrupar, según yo crea conveniente. Propiedad del elemento neutro, que es el 1. Yo multiplico cualquier número por 1, me da el mismo número. Propiedad del elemento absorbente, que es el 0. El 0 absorbe a todos los números. Cualquier número multiplicado por 0, me da 0. Y finalmente, la propiedad distributiva, que me permite distribuir una multiplicación respecto a una suma. Bien. 4 por 7, más 4 por 6. O si no, 6 por 7, menos 6 por 3. Muy bien, chicos. Eso serían las 6 propiedades de la multiplicación que ustedes deben conocer. Bien, chicos. Entonces, es muy importante que ustedes dominan estas propiedades. Bien, chicos. Vamos ahora sí a ver cómo multiplicamos. Multiplicamos. Vamos a multiplicar números de dos cifras con otro número de dos cifras. Un número de tres cifras con un número de dos cifras. Porque lo demás es saberse las tablas. No, si a mí me dicen, a ver, profesor, ¿cuánto es 5 por 9? 5 por 9, la tabla 45. ¿Cuánto es 7 por 8? 7 por 8, 56. Pero antes de ver, yo les voy a enseñar la tabla del 1. La tabla del 1 es fácil, ¿no? Porque 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. Porque sabemos que es el elemento neutro. La tabla del 2 es fácil. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5. La tabla del 3 también es fácil. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. ¿No? La del 4 también. Yo estoy seguro que ustedes la dominan. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. Y así sucesivamente. También la dominan, estoy seguro. Y la del 5, de repente es la más fácil. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Pero, antes de pasar a ver eso, le voy a enseñar cómo, mediante una técnica, cómo saber la tabla del 6, del 7, del 8 y del 9. Bien chicos, miren mi manito. Le voy a colocar acá el 6 en el meñique. Miren chicos, acá el 7 en el otro dedito. Acá el 8 y acá el 9. Igual en el otro, en el otro meñique. 6, 7, 8 y 9. Bien. Entonces, acá tengo, miren chicos, acá tengo, a ver, acá tengo 6, 7, 8, 9. Igualito en la otra mano, tengo 6, 7, 8, 9. Ahora, miren, pónganse mirando a su carita. Así, mirando. Entonces, le voy a enseñar la tabla de multiplicar utilizando los dedos. Ya sabemos que este primer dedo es 6, 7, 8, 9. Igualito en el otro, 6, 7, 8, 9. A ver, 6 por 6, los 1. Los 1, los 2 que tienen 6. ¿Ya? ¿Está bien chicos? Lo uní. A ver, si me preguntan cuánto es 6 por 6. Esos dedos que unido representan decenas. ¿Cuántos dedos tengo acá unidos? 2. 2 por 10, ¿cuánto es? 20. ¿No es cierto chicos? Ya tengo 20. Y los dedos que han sobrado, los 4 de acá y los 4 de acá, se multiplican. 4 por 4, 16. 20 más 16, 20 más 16, 36. 6 por 6, 36. Bien chicos, vamos a ver 6 por 7. Ahora pongo mi dedito, acá tengo 6 y acá 7. Bien, 6 por 7. ¿Cuántos dedos hay debajo de los dedos que he unido? Tengo este y estos dos, serían 3 dedos. Bien, si ustedes ven, debajo de los dedos que he unido, con los que he unido serían 3. Y hemos dicho que cada uno de ellos vale 10. 3 por 10, 30. ¿Cuántos dedos quedaron acá? 4. ¿Cuántos dedos quedaron acá? 3. 4 por 3, 12. Más 30, 42. Quiere decir que 6 por 7 es 42. A ver, veamos cualquier otro. Por ejemplo, 8 por 7. Tengo acá el 8, el 8, por el 7 de acá, 8 por 7. Bien. Bien, ¿cuántos dedos quedaron debajo del 8 por 7 más esos dos? Sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 10 es 50. Acá en este dedo tengo 2. Y acá 3. 2 por 3, 6. 50 más 6, 56. Quiere decir que 8 por 7 es 56. Quiere decir que los dedos acá, cada uno vale 10 y los dedos que están sueltos se multiplican. Bien. Vamos a hacer uno más. 9 por 8. A ver, 9 por 8. ¿Cuántos dedos hay debajo del 9 por 8? Serían 3 por un lado y 4. 7, 70. ¿Y cuántos quedaron? A este lado tengo 2 y a este lado 1. 2 por 1 es 2. Más 70, 72. 9 por 8, 72. Bien, chicos. Esa es la técnica que les quería enseñar. La técnica del 6, 7, 8, 9. Para saber la tabla de esas. Que a veces nos resulta un poco difícil. La tabla del 6, del 7, del 8 y del 9. Lo que quedan unidos para abajo son 10 que vale cada uno. Y los dedos sueltos se multiplican y luego eso se suma. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos entonces, luego de haberle referido, vamos a poner acá un ojo antes de entrar. Porque me interesa, ya en la siguiente parte de la clase, vamos a hacer multiplicación. Pero esto es muy importante, antes de terminar la clase. A ver, chicos. ¿Cuántas veces hemos escuchado el doble? El triple. El cuádruple. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Qué significa el doble? ¿Qué significa el doble? El doble, ¿qué significa el triple? ¿Qué significa el cuádruple? ¿Qué significa el quíntuple? Bien, chicos. Cuando ustedes le digan el doble, eso de ahí significa multiplicar por 2. Ya, doble. El doble de 6, 2 por 6. El doble de 8, 2 por 8. El doble de 15, 2 por 15. Bien. ¿Qué sería el triple? El triple es multiplicar por 3. El triple de 6, 3 por 6. El triple de 20, 3 por 20. El triple de 18, 3 por 18. Bien. ¿Qué significa el cuádruple? El cuádruple significa multiplicar por 4. A ver, chicos. El cuádruple de 9, 4 por 9. El cuádruple de 50, 4 por 50. A ver, Yería Trío. A ver, Yería Trío. A ver, algo me quiere preguntar. Yería Trío, un ratito. Un ratito. A ver, Yería Trío. A ver, Yería Trío, puedes hablar. ¿Qué quería preguntar, Yería? Una pregunta. ¿Cómo existe el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple? ¿Existe por 6, o sea, el sextuple? Sí, sextuple y así sucesivamente. ¿Ya? Pero solamente vamos a ver esto. Listo, chicos. Gracias. Apague el micrófono. Gracias, profesor. Voy a apagar los micrófonos. Ya. Listo. El quíntuple sería por 5. 5 por 9. El quíntuple de 9, 5 por 9. El quíntuple de 50, 5 por 50. El quíntuple de 18, 5 por 18. Bien, chicos. Eso es lo que tenemos. En la siguiente hora, vamos a ver cómo vamos a multiplicar número de 2 y de 3 cifras. Bien. Eso les enseñaré dos métodos. El método tradicional y el método que se llama ABN. ¿Ya? Y algunas técnicas más que haremos en el transcurso de la siguiente clase. Bien, chicos. Esta clase, por si acaso, chicos, le vuelvo a decir, está siendo grabada. Y yo se la voy a colgar por el WhatsApp del aula. ¿Listo, chicos? Nos estamos viendo en la siguiente clase, que es al mediodía. Bien. Si hay alguna pregunta, un ratito. Si hay alguna pregunta, me la indican. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Si no, terminamos la clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Bien. ¿No hay ninguna pregunta? Bien. Nos vemos, chicos, en la siguiente hora.